A veces nos enamoramos de la persona equivocada Pensamos que con él o con ella pasaríamos el resto de nuestra vida Pero no, errar es de humanos Piensa antes de enamorarte Esta es una canción, dice Me duele el corazón al saber que tú me vas a dejar Y de mí te vas a alejar y me vas a olvidar Me duele el corazón al escribir esta canción Al contar nuestra historia del amor Que solo ahora hay dolor Me duele el corazón al saber que tú no me quieres Que tan solo me quieres Que a él lo prefieres Me duele el corazón al saber que no soy importante De nada vale pensarte No sé si podré olvidarte Me duele ya saber que no te podré tener Poder envejecer con este dolor en mi corazón Ahora todo, todo entendí que yo no era nada para ti Todo mío te ofrecí y me quedé así Te pido por favor no quiero que me dejes ni te alejes Es que niña tú me vuelves loco poco poco Siento que te toco y me desenfoco Al mirar tus fotos piensas que te olvides Y cada día te pienso Y me duele el corazón al saber que tú de mí te vas a alejar Y me vas a dejar Me duele el corazón al saber que tú me vas a dejar Y de mí te vas a alejar Y me vas a olvidar Me duele el corazón al escribir esta canción Al contarnos tu historia de amor Que solo ahora hay dolor Me duele el corazón ya cada vez pierdo la razón Ya no puedo tenerte y con él te vas a alejarte Solo me quedo a olvidarte Los recuerdos nunca se borrarán Tu nombre en mi mente siempre estará El dolor nunca se calmará Yo pensé que eras el amor de mi vida Yo te entregué todo de mí Me entregaste la mitad Solo te digo aunque pasen los años Yo siempre te llevaré mi corazón Aunque me duela perderte Me duele el corazón al saber que tú me vas a dejar Y de mí te vas a alejar Y me vas a olvidar Me duele el corazón al escribir esta canción Al contarnos tu historia de amor Que solo ahora hay dolor Me duele el corazón al saber que tú no me quieres Que tan solo me lleres Que a él lo prefieres Me duele el corazón al saber que no soy importante De nada vale pensarte No sé si podré olvidarte Que Dios te bendiga Si supiste valorar a la persona Si supiste valorar a la persona Que te amó, que te quiso Lo que siembras, cosechas Esto es Sentimiento puro, real RS7 Contigo para siempre Yo soy Alexis Colque IR Music AL Producciones Pero Records Pero Records Pero Records Contigo para siempre Nomón Salmo Yo soy Es Gracias por ver el video